¡Suscríbete al canal! Igual los trajes, las cartas siguen igual Las carreras, bueno todos igual, solo cambio los gags Este episodio voy a agarrar aquí, el primer gags Creo que vean que si es el gags, ahí dice uno Y a ver que se nos viene acá Hay una araña ahí ¡Maggie! Acaban de beber agua del perro ¡Qué asco! Y se me pegó un chicle ¡Qué asco! Digo, los que entendieron sacamos pues facilidades Vamos a hablar con Lisa pues recuerden que los diálogos los dejo en el video ¡Papá! ¡Los zombies están en el camino! ¡Cústame! ¡Cústame! ¡No, Lisa! ¡Tengo a escuchar a la béisbolgada! ¡Es la ciudad de la ciudad! ¡Oh Dios! ¡Sobie! ¡Están devorando el crowd! ¡Nos! ¡Cállate a mí, mi corazón! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Aaah! ¡Oh, all right! ¡I'll get us the survival of my stupid crowd! ¡It's getting eaten by dappies! ¡Jejeje! ¡Ay, a veros! ¡Rigo Mortars! La primera misión ¡Colecciona las suplices! ¿Qué suplices? Para ayudar a Fend De los zombies ¡Ah, Ned Flanders! ¡Sí! Porque le succionaron el cerebro ¡Jeje! ¡Ay, Flanders! ¡Ay, Flanders! ¡Ay, Flanders! Recomiendo que agarren su carro aquí ahorita Porque lo van a ocupar Ok, no pagas No pagas No sé qué significa De vez le voy a poner la traducción de qué significa No pagas Ok, habla conmigo Ok, ahora correcciona la primera hit Ahora vamos a la casa de Kletus Eh, le voy a contar una anécdota ahorita Cómo conseguí los Simpsons Hit and Run Ah, y por cierto Aquí se abre el cementerio de acá Ahora está abierto aquí Porque vamos a ocupar unas cosas acá Por eso lo abren Y, maldición Voy a chocar Por eso lo reinicié Ahí, es en serio Aquí tienen que ser muy veloces Para poder hacer las misiones Porque la verdad que se pone más difícil esto Ok Colecciona las tablas Ahora vean la casa de Mou Está justamente aquí Por algo Mou Está en los bares Hola Mou Ok, ahorita que termine Les voy a mostrar la Les voy a hablar de mi anécdota Ok, habla conmigo Mou Tienes que ir a matar el matón Recolecta la sierra Ahora vamos a la casa Les doy que, se fijan que tienen que ser veloces para llegar Zombie muere Zombie muere Este es como The Walking Dead chicos O algo así como el estilo Ay, muere Grunty Oh wow Capten eso que dije ahorita Grunty, ¿Por qué habría dicho Grunty? Ustedes solo captenlo Y ya sabrán por qué Tal vez lo digan en el inicio del video O ahorita Bueno, comentamos la primera misión Ok, ahora sí, voy a agarrar aquí Les voy a contar la anécdota de cómo conseguir este juego Ahora tengo que ir a la... Ay no Ya me obligan a hacer algo Fuck, bien me acuerdo de esto Ok, mi anécdota fue A ver si mejor ahora me salió este bug Ahí está, miren Este era lo que les hablaba, ahora sí me salió La tercera es la vencida Que se queda aquí Ahí se queda, pues Ustedes hacen todo y... ¿Por qué caminar acá? O sea, ahí está Es como que tuviera el columpio ahí Bueno ¿Cómo conocí este juego? Eh... Fue porque... Bueno, les preguntaré Yo era fan... No, no era fanático de los Simpsons Eh... Conocí los Simpsons Bueno, aquí creo que hay un Gax Es la cama Y es la lámpara Ahora les voy a mostrar un traje Los trajes Y hay uno que me agrada mucho Homero Dirty Homero Evil Y Homero Evil Quiero decir Y Homero Donald Mmm, sabroso No son tan caros Qué bueno Pero no los voy a comprar ahorita Bueno Entonces yo no era tan fanático de los Simpsons Entonces yo me acuerdo que siempre todas las noches Cuando estaba pequeño, obviamente Con mi hermano mirábamos todos Eh... Mirábamos los... Bueno Mirábamos un programa que se llamaba Ay Caramba Que ahora creo que nos lo transmite Entonces resulta que siempre Él se iba para el cuarto Creo que supongo que a ver los Simpsons Supongo O... A ver el programa Bueno En caso es que siempre nos quedábamos viendo Ay Caramba Luego se iba para el cuarto Solamente a... A tratar de dormirse Y... O no quedarse dormido en la sala Y... Y a ir al colegio tranquilamente Bueno Entonces yo me quedaba viendo solo Los Simpsons En la sala Todas las noches Siempre lo quedaba viendo Entonces... Bueno dije Oh Estos son los Simpsons Ya me empecé a... A agarrar todos los... A conocer todos los... Ah... Todos los... ¿Cómo se llama? Eh... Los... Se me va la idea Ah Si se fijan que aquí ya no está el sartén Ahora hay otro... Gax Entonces yo me quedaba ahí con él Ah bueno Me estoy confundiendo yo mismo también Eh... Resulta que... No lo conocía Y después dije Oh fue fanático de los Simpsons Bueno Entonces yo pues dije Ya me empezó a gustar los Simpsons Nunca me los perdía Todas las noches lo miraba Luego fue cambiando el horario Y lo pasaron a Fox Bueno Entonces pues... Ah... Este juego lo conseguí Porque yo me acuerdo Que fui a la tienda de juegos Como cuando tenía el GameCube Lo tuve por... Ah por cierto Aquí no se escucha No, no se escucha aquí No sé dónde es que se escucha Unas voces Ah no Si es aquí Es cierto Es aquí Bueno entonces Eh... Me acuerdo que... Ahí está el bujo Entonces me acuerdo que siempre Fui... Fui... Bueno ¿Cómo conseguí el GameCube? Bueno Mi primo de Estados Unidos Me lo mandó Y me mandó con dos juegos De Sonic Adventure Battle 2 Y... Metroid Prime Y los Simpsons pues Lo... Lo conseguí en la tienda Porque... Ah... Resulta que Estaba también el de Super Smash Bros. Melee Y como yo en ese tiempo No era tan fan Del Super Smash Bros. Melee Entonces pues Estaba entre los Simpsons Y Super Smash No sabía Cual las agarrar El de los Simpsons Ya se iba a acabar Y el de Smash Pues ya tenía como que Cinco cajas ahí O... Creo que tenía más Pero no era tan fan De los Simpsons Digo... De Smash Entonces... Digo yo Es que Smash no lo conozco Lo conocí solamente Pero jugando unos minutos Con mi primo Eh... Por eso... Por... Porque fuimos a una fiesta Y ahí... Eh... Jugué con él Y jugué con mi otro primo Entonces... Eh... Ahí lo conocí Pero no le... No le tomé mucha importancia Entonces dije yo Bueno Voy a comprar los Simpsons Y... Una nave espacial Ha aparecido Le voy a comentar Algo de esta nave espacial No se me vayan a meter Con carros ahí Porque... Ya verán que pasa Voy a tener que sacrificar Mi carro Bueno... Entonces voy a... Eh... Voy a... Aquí está Entonces... Digo yo Oh bueno Voy a comprar los Simpsons Y después voy a conseguir Smash Tal vez todavía sigue Y... Dos semanas después Pues... Obtuve... Super Smash Entonces así fue como Obtuve... Malzón en serio No la agarré Y así fue como Obtuve los Simpsons Porque... Mmm... Tenía ganas de comprar Otros juegos Porque estaba aburrido De... De... Solamente dos Y... Dijo yo Bueno vamos a ir a comprar otros Tal vez hay nuevos Bueno entonces vamos Y ahí estaba Y yo Mmm... Voy a agarrarlo Ya que soy fanático De los Simpsons Y pues bueno Ahí está Agarré los Simpsons Y ya Y después de estar hablando Ah mira aquí tengo que saltar Dos veces Para poder Subirme Si cambió Mucho Cambió mucho Ok Recuerden que los diálogos Los voy a dejar Siempre lo voy a estar diciendo En cada misión que haga Porque... Eh... Eh... Para que no se olvide Bueno... Eh... Puedo ir a por otro lado Bueno... O puedo subir por acá Ah no Ya 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 vi Puedo subir por acá ¿Qué hay acá? Nada Es como una fortaleza Es como... Eh... La película de Bob Esponja Una de... En que... En que... Rescatan a Perlita Y algo así No sé Bueno ahora le voy a explicar Que pasa si ustedes se meten ahí En esta cosa Si ustedes se meten ahí Con su carro Entonces lo que va a pasar Es lo siguiente Se van a ir Ustedes O sea el carro se va a ir Yo no lo voy a sacrificar Así que voy a venir por acá Nada más A la misión 2 Eh... Eso pasa No vayan a meter su carro ahí Porque si no entonces ¡Bum! Van a explotar Bueno Entonces ya aquí me obligan A hacer algo ya Bueno Voy a matar esta veja No sé cómo la mate Con este ángulo de cámara No me pregunte Ok Tengo 3.996 monedas Y eso me da nada Vamos a hablar con este gordito Hey Hey You there How is that What's going on The alien craft Is using some sort of tractor beam To suck up trespassers To their doom Worst Effects Ever But that's real Worst Effects Ever What's with the cool black car I know it's beside one This is correct Which is The black car Is the best To the militia Now I've spent my last Hours on earth When claiming About this The internet I can't find this place Is it Yes I recommend You obtain a zombie car Protecting The bus Runs on human brain You open I've got plenty of those Bueno Para completar esta misión Tienes que Necesitas el carro zombie Demonios Tengo que ir a este cementerio Bueno Y antes que nada Quiero que vean Que está sellado Acá O sea Ya no hay pasada Y acá hay otra avispa ¿Cuántas conseguí Por mientras hablaba Esta vida What the fuck Un montón Un chingo Lo conseguí Eh Pero Ay Como odio estas avispa Que se mueve Maldita sea Ah si Ahora dispara más rápido Es cierto Hija de tu Ay Deja de moverte Ahí está Por fin Deja de moverte Pero Ay Deja de moverte En serio Para los que tengan El juego de los Simpsons Y lo hayan jugado Y hayan pasado por esas cosas Sabran que tienen En sufrimiento Mucho sufrimiento Ok Voy a agarrar esta cajita Espera ¿Seis? Ok Me asusté Ay Dios Blujería Dios mío A ver ¿Qué más hay por aquí? Oye Espera Hay una niña O es Ah Ok Al menos Al menos Hay un humano Y por qué corres Es un zombie Ok Bueno Y aquí las carreras cambian Ahora ya no son los Ya no son los zombies Algo chistoso Que voy a hacer ahorita Bueno Cuando haga las carreras Ya verán Cuando haga las carreras Voy a venir acá Porque acá hay más gags No sé por qué está haciendo todo Es un solo Y Otra vez tú Y una mano Rafa deja de meterte Eso Ya Espera Ah Hay un Hay un Como que diciendo Oh no Me va a comer el letrero Ah maldición Me comió No pude beber agua Algo así Ok Ah No sé si alguien me va a pedir Un traje Espero que no Ok No nada Agarré dos gags Que es lo que importa Ok Voy a ir al cementerio Así que Le voy a acelerar el video Maldición Si le voy a acelerar el video Ahorita lo veo Ok Ya estoy de regreso No sé por qué hice esa doble vuelta Pero aquí está el zombie Vamos a hablar con él Y no nos dice nada Zóbica Algo muy curioso A long black province Find out where the alien car is ahead Me piden que me meta el carro Hmm Pero antes que nada Quiero que vean que aquí hay una tarjeta Chicos Oh my god Oh my god Esto es como Mario Es algo así parecido Espera ¿Dónde estoy? Ah La cámara no ayuda A ver Ay ¿Cómo conseguía esto yo? Así verdad Ay no te callas Mario Esto no sé si lo pueden conseguir con un carro No sé si lo pueden conseguir con un carro Si ustedes quieren lo intentan Pero yo no Ok Esta ¿Quién la mueve? O es que hay un zombie ahí abajo Ay no 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 Es en serio No Ay 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 Esto estuvo cerca Maldición Por favor Homero A la primera A la primera Por favor A la primera A la primera A la primera A la primera Gracias El traje Digo el traje El La peluca de Snake Ay que curioso A ver A ver Ahora a ver Si no me trolean Pues Y solo hice dos misiones Que curioso Ok Voy a Ah Ya inicié la misión Maldición No Voy a No 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 Ah no Si 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 Voy a iniciar La 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 misión Para Ay no tardan Todo eso En serio Ok Aquí estoy Y Tengo que seguir Al carro Bien Aquí están las canciones Eh Pero que estás Haciendo carro Me agarra el carro Me agrada el carro zombie La 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 Conociendo con un carro zombie Un día de Halloween No me acuerdo Como es esta misión La verdad Oh Ya la olvidé Ya te voy a comprar Los carros Solo espera Que consiga Más de mil Más de Más de Tres mil monedas Porque yo sé Que me va a ir Todo el billete Oh Espero que no Porque los trajes No son tan caros Pero bueno Ok ¿Hasta donde me quiere llevar? ¿Se dan cuenta Que esas brujas Son tan débiles Que solo con un golpecito Ya las mandas ¿Ya le sacas humo? Ok Ay maldición No 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 lo pierdas 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 Se golpeó Bien Maldición mi cara va a morir Ay Voy a tomar por acá Hola Carl Es verdad ¿Dónde está? Ay 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 Maldición No No Ah ya me acordé De esta misión Es algo como que Complicada Por lo que veo Ay 16 minutos En serio Y la policía Ya está a punto de venir Maldición Tengo que evitar No chocar Ni a matar gente Aunque son zombies Pero igual Los puedo matar Pero va a venir La familia zombie Y me va a joder Va a chingar a mí Ok Oh Solo eso Y el carro desapareció Eso fue gracioso Ah Ya me acuerdo De la siguiente misión Eso va a quedar Para el próximo episodio Chicos Porque eso va a ser Más complicado De lo que pensé Ah Ay 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 Bueno Ok chicos Aquí Río KTX Despiéndome de ustedes No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si lo desean Parece que Los tenían aquí Mil millones de años El próximo episodio Estaremos haciendo La misión 3 Que se llama Pocket Protector A ver si no me No me va a dar mucho Fail en esta misión Pero bueno chicos Se me cuidan Y creo que no dije nada Pero bueno Se me cuidan Hasta luego Y Gracias por ver el video.